Ana, es mi Osama, mamá de Hacienda Urrúb. Bueno, antes yo me llamaba Jason. Yo soy de Isai, a mí soy un ser de cargo por Isai Novo. Tenemos que pensar primero, ¿dónde estamos parados? Y para poder cambiar. Si lo malo se puede expandir, imagínense lo bueno. Gracias por ver el video.